Bueno amigos, este tema tiene para rato, y a continuación vamos con otro tema. En sesión de Consejo, Janet Huari Contreras, consejera regional de Satipo, reveló fotografías de una fiesta realizada en el estadio de esta provincia, dejando en deplorable estado el césped del campo deportivo. La consejera regional de Satipo, Janet Huari Contreras, reveló a través de estas fotografías durante la sesión de Consejo de hoy, la juerga folclórica que se armó durante Semana Santa en el estadio de esta provincia. Como se pueden apreciar en estas fotografías expuestas al pleno del Consejo Regional, la consejera exigió si la Gerencia de Desarrollo Social o el presidente del Instituto Peruano del Deporte de Junín, Arturo Cárdenas, habrían otorgado el permiso para esta fiesta. Sabrán que el gobierno regional todavía está a cargo, por la anterior gestión que se ejecuta la obra hay varios inconvenientes, y ahorita a cargo está la Gerencia de Desarrollo Social a través de la sugerencia de desarrollo de Satipo. Y la explicación es cómo se ha dejado encerrado lo que están haciendo deporte para un evento, no es un evento social, es un evento particular que tiene una discoteca. En otro momento de su exposición, la consejera de Satipo mostró su molestia por estas fotografías donde se comprueba el daño irreversible que sufrió el césped de este campo deportivo, así como los arcos. Con qué fin, el presupuesto cuánto han cobrado, se dijeron también de que no iban a cobrar algún sol, la entrada estaba a 10 soles, ahí está la copia del certificado de la denuncia policial, si ustedes ahí le pueden observar que está quemado. La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, ya. Yo no entiendo cómo lo ha dado la autorización, porque no tiene servicios técnicos necesarios, con la municipalidad de Satipo, porque el evento permite que solicita la organización en la municipalidad de Satipo, pero para que abran las puertas del interés, haya que tener un permiso, ya sea de la gerente de desarrollo social o de algún funcionario dentro de la región. A su vez, los consejeros Silvia Castillo y Víctor Torres cuestionaron duramente a Arturo Cárdenas, quien al tomar posesión de su cargo, se comprometió con mejorar este escenario deportivo como otros de la región. Y cómo se encuentra, si todos recordamos, cuando el señor Delí Pérez, cuando todavía no era presidente, nos hizo una exposición de los estadios, dijo que toda la cara de los estadios iba a cambiar, y considero que a pesar de estar en manos del gobierno regional, el señor Delí Pérez ha debido de hacer un seguimiento a esta obra. Tiene que a pie de que acá de por medio está el señor Delí Pérez, porque como se ha manifestado cuando vino acá, incluso presentó las fotos tétricas del estadio de Satipo, incluso planteó que su gran reto era todo lo rife que había encontrado, pero iba a cambiarlo. Sin embargo, lo único que ha cambiado es obvio buscar algunas esponsores para las fiestas que no solucionan el problema de la juventud de Satipo, más bien nos lleva por el mal camino. Pues yo creo que para evitar esto debe desancarse ya una investigación de un paso muy corto, porque no va a ser que en el estadio de Jaume, porque también está ligado al IPD, se pongan a realizar este tipo de facilidades, y ese sería el cómodo. Y por unanimidad se aprobó que este caso sea investigado por la Comisión de Juventudes a cargo del consejero Ginés Barrios para que en la próxima sesión exponga sus balances y cite al presidente del IPD Junín para las explicaciones del caso.